Hola Manahouse en español tanto del campus de Mill Plain como del campus 217 o cualquier otro lugar que nos estés viendo sabes que los queremos muchísimo y mira como tú bien sabes estamos viviendo tiempos muy únicos a la luz de todo esto del coronavirus y todo lo que está pasando pero tú ya recibiste un mensaje si eres de Manahouse un correo electrónico de nuestro pastor principal pastor Mark Estes hablando un poco de lo que estamos haciendo tú sabes hay temor y hay incertidumbre en la sociedad hasta pánico hay pero mira Dios puede obrar en estos momentos y yo quiero animarte Dios puede hacer cosas buenísimas en momentos oscuros ahí es cuando más brilla la luz de Dios así que estamos haciendo algunas cosas no vamos a tener servicios en la iglesia pero vamos a hacer servicios en casa en todas partes de la ciudad le estamos llamando iglesia en casa los domingos a las 2 de la tarde va a haber un vídeo en la página de youtube.com manahouse donde vas a poder ver los servicios o también en las páginas de facebook en español de nuestros campus y vamos a tener servicios te invitamos habla con un líder de grupo pequeño con un líder de área vamos a hacer grupos en casa lo puedes ver solo pero mejor todavía juntarte con otros compartir orar unos por otros mira acabamos de trabajar en el servicio para este domingo y te digo está poderoso va a ser con alabanza con oración con un mensaje de nuestro pastor principal Mark Estes y está buenísimo así que prepárate participa y vas a poder encontrar un grupo tú puedes formar un grupo también vamos a enviarte puedes ir a manahouse.church y de ahí diagonal watch party y hay todo tipo de recursos para niños para adultos como conectarte a servicios ahí hay todo tipo de información pero para ti tú tienes que saber de los servicios en español visita nuestras páginas de facebook ahí va a estar todo Dios va a ser algo poderoso las próximas cuatro semanas nos vamos a juntar en casas en toda la ciudad como se juntaba a la iglesia primitiva y yo creo que Dios lo puede usar para alcanzar a mucha gente como nunca lo hemos visto tú eres la iglesia yo soy la iglesia y vamos a ser la iglesia donde Dios nos ha puesto espero verte en línea espero que participes de los servicios invita gente hazlo en tu casa si no tienes un grupo pequeño donde juntarte invita a otros y mira el servicio y de ahí hora y comparte y mándanos testimonios gracias si tienes preguntas habla con cualquiera de los líderes y estamos aquí para servirte los amamos mucho Dios va a ser mucho en estos días a través de esto por favor puedes dar en línea como siempre lo hacemos a través de la aplicación o en la página puedes ejercer generosidad para permitirnos seguir haciendo esto gracias por tus diezmos ofrendas y tu generosidad y vamos a ver a Dios hacer grandes cosas su luz va a brillar en los días oscuros y yo creo que la iglesia puede crecer y fortalecerse porque somos la iglesia donde quiera que estemos gracias que Dios te bendiga estamos en contacto y acompáñanos en el servicio en línea este domingo a las dos de la tarde que Dios te bendiga